El director técnico de la Selección Colombia de Fútbol Sub-23 Arturo Reyes dio a conocer la lista de jugadores convocados para el Torneo Preolímpico Colombia 2020. El equipo colombiano se reunirá desde el próximo 2 de enero en Barranquilla y el 14 del mismo mes se trasladan para Pereira para afrontar el certamen. En esta lista de convocados se destaca la presencia del barranqueño Kevin Leonardo Mier Robles. Los grupos del Preolímpico quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina. En el grupo B, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. El certamen iniciará con el partido entre Chile y Venezuela en el Estadio Hernán Ramírez Villegas el 18 de enero a las 6 de la tarde. En ese mismo escenario, a las 8 y 30 de la noche, Colombia debutará frente a Argentina.